Hola, buenos días. Me llamo Imane y hoy estamos en la fiesta de primavera de San Pedro. Hace tres décadas un grupo de varias asociaciones se implicaron en un trabajo de desarrollo social y cultural en la vecinanza. Este pequeño trabajo fue dando sus frutos poco a poco. Para no agobiaros mucho voy a estar por allí preguntando a la gente a ver qué opinan sobre el barrio. Y también para disfrutar este buen tiempo que no es habitual en Galicia y hasta ahora. Bien queridos, bien queridas, siete bienvenidos a este mayo. Que fichemos con honor, la honra de nuestro barrio. La honra de nuestro barrio. Pues aquí estoy con un gran conocido y además como dice el paseante. Pues podemos preguntarte unas preguntas señor paseante. Perdón, de momento estamos viendo todos los postos de artesanía, productos de la terra, pan, queso, chorizos y demás. De momento parece que mañana está dedicada a pasear y a ver si recoñeces a alguna persona y tomar un café con ellos. Vale. ¿Y qué significa para ti que una persona esté integrada en el barrio? Bien, eso me parece que es una cosa muy importante. Ese sentido que dinos que saben de su sentido de pertenza, sentido en cierta manera de una cierta comunidad. O que antes cumplía mejoras las parroquias, las aldeas, pues aquí o compren determinadas festas y que casi todo el mundo nos conocemos. Pues supoño que significa que no se limite a vivir alí, a aparcar o seu coche alí, a comprar alí, senón que comparta con o resto dos veciños algo máis que o sitio no que vive, ¿no? Que se implique de alguna manera en esa comunidad en la que vive. Que está cómoda, no barrio, que participa en las actividades, que va por la rúa con ese xente, fala con ela, que es sociable, que está cómoda sobre todo. Están integradas, significa estar en su barrio como cuando estaba en casa, sentirse eso, en su propio barrio. Que participe en las actividades, que cuide los bienes que son comunes, que se relacione con sus vecinos. Que viva en él, que conviva en él, que se divirta en él, que traballe en él, e sobre todo que o traten ben. Realmente aquí es fácil estar integrado, ¿no? Pues bares, conhecer máis o menos, ou ainda que seixa de vista a mesma xente, un día espontáneamente empezar a falar. É a verdade que a relación faise de un xeito moi natural. Pois deste barrio gustame, por exemplo, esta festa, o feito de que seixa unha festa acolledora, na que está xente daqui, pero xente de outros lugares, no feito de que saben festeixar xuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!